¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Universidad Nacional de Tucumán cumplió 64 años, una institución muy importante en nuestra provincia. Empezaba como Escuela de Música en el año 1948 y desde entonces hasta la actualidad ha formado a prestigiosos compositores de renombre internacional. El Instituto está cumpliendo 64 años de vida. Allá por 1948, dentro de la gestión del maestro de Escole, se fundaron la Escuela de Música en ese momento y la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Tucumán. Dos instituciones señeras dentro de la actividad cultural de nuestra casa que marcaron un espacio de retroalimentación, una con la otra, una trayendo sus profesionales y la otra usando sus docentes. Están produciendo egresados esta casa, produciendo después compositores, grandes músicos e interactuando todavía hoy con la Orquesta Sinfónica. Hemos empezado con un acto de camaradería, celebrando el cumpleaños con cantos y celebración. Y la casa está ofreciendo específicamente en este mes aniversario una gama muy importante de actividades que están destinadas a la capacitación instrumental de nuestros alumnos, que en vías de seguir con la formación se está lanzando efectivamente hoy también el segundo seminario de práctica orquestal que ha dado como resultado en el mes de abril la formación de la Orquesta Académica de Lismon. En esta oportunidad empieza el curso, el seminario, que va a culminar con un concierto de evaluación en el Teatro Alverdi el próximo 8 de agosto a las 21 y 30. Ese concierto va a ser el concierto Beethoven, concierto aniversario, y también camino al centenario de la UNT, con un concierto que incluye la heroica y el concierto para piano y orquesta El Emperador, que va a tener como solista a nuestro destacado Oscar Buriek. Para práctica instrumental vienen profesores de Cuyo, también a dar clases de apoyo a los alumnos, y a mediados de agosto nos visita la cantante La Banda, que ha sido egresada nuestra y está capacitándose en Alemania, donde también tiene una escuela de canto y nos viene a dar su pedagogía del canto. Esto continúa con las clases de literatura pianística, que también está dando el maestro en TACA, y después cuatro cursos más, uno de guitarra a cargo del profesor Santi, de iniciación musical, de musicoterapia y de actos escolares, que también tienen reconocimiento de la Secretaría de Educación. ¡Gracias! ¡Gracias! Y continúan los cursos de capacitación que dicta el Servicio de Orientación Jurídica de la Universidad Nacional de Tucumán. En este caso va a comenzar a desarrollarse un curso sobre Derecho Previsional. Se está abriendo la convocatoria para los interesados en participar. El Servicio de Orientación Jurídica está lanzando, entre varios cursos que estamos organizando, un curso muy importante para toda la sociedad, que es de Derecho Previsional. Esta capacitación, como les repito, está dirigida a estudiantes, a todos aquellos interesados, a jóvenes profesionales, no solo abogados, sino también contadores y mucha gente que se dedica a la parte previsional y que hace este tipo de trámites en ANSES. Tiene por finalidad capacitar o tratar de poner en práctica todos los relacionados a los temas previsionales, justamente como son retiros por invalidez, ICAM, jubilaciones, y todos los relacionados al tema previsional, tanto en ANSES como la parte jurídica o judicial, cuando por vía administrativa no se puede arribar a los fines esperados. Los interesados deben inscribirse en la Secretaría de Bienestar Universitario, Ayacucho 476, en la oficina de Tesorería. Ahí los va a estar esperando, se llama Carolina, quien los va a inscribir, los va a estar esperando para que se inscriban. El curso se va a dictar en la sede del Puna, que está en calle Jujuy, también perteneciente a la universidad, y los horarios del curso van a ser de 17 a 19 horas, a partir del 9 de agosto, empieza el 9 de agosto. La semana pasada la Universidad Nacional de Tucumán, puntualmente a la Facultad de Ciencias Económicas, ha recibido una visita muy importante, tiene que ver con la presencia del licenciado en Economía y Máster, Carlos Melconian, estuvo brindando una conferencia dedicada, por supuesto, a todos los estudiantes y a la comunidad universitaria, en el marco de un ciclo de charlas y conferencias que este Máster en Economía está realizando en distintas universidades del país. Por medio de la unidad de negocios, tenemos el agrado de recibirlo al licenciado Macriane, en nuestra casa. Yo no lo conocía personalmente, tengo el gusto de saludarlo, hemos estado charlando con usted acá, y es una voz nueva, que por nosotros, desde el punto académico, estamos muy gratificados de escuchar, y espero que esto redunde en beneficio para los alumnos y para todo el público que pueda venir a asistir a esta charla. Vamos a ver acá con los chicos un poco dónde está la economía, hacia dónde puede ir. O sea, siempre es una atracción muy particular hablar con los estudiantes, y bueno, y si por lo menos sienten lo que uno sentía cuando venía alguien de la carrera Economía a hablar en términos prácticos, resultaba una cuestión interesante. Así que espero que sea interesante a doble vía, tanto por la percepción que uno tiene y la frescura que siempre uno le da a la estudiantina, y por el hecho de poder transmitirles a ellos algunas cuestiones prácticas de lo que es ya la profesión de uno y hace mucho tiempo. Así que siempre el ambiente de las universidades, de cualquier carrera y color, es un ambiente muy atractivo. Esto se enmarca en lo que nosotros venimos trabajando de invitar personalidades de la economía y de la política sistemáticamente para tener enfoques de la coyuntura, enfoques de lo previsible en el corto y en el mediano plazo, y por qué no en el largo. Y nos interesa en este caso Carlos Melconian, que viene trabajando con análisis macroeconómicos de coyuntura en un contexto político bastante agitado, que es lo que estamos viviendo ahora. Y él tiene un equipo de gente que está trabajando permanentemente en el análisis de variables y de series que le facilitan la interpretación de la realidad macroeconómica y él con su habilidad de expositor puede enmarcarlo también con una lectura política. Cuando uno, sin perder esa visión en la cual se formó, está en el pensamiento de una estructura integral en la formación económica en términos de tener en su visión la vocación de ser una bisagra entre la tecnocracia y la política, entonces eso implica recorrer la Argentina, sin ninguna duda. Y bueno, implica recorrer la Argentina viendo a todos los sectores e intercambiando opinión democráticamente. La universidad en particular son sectores de excelencia, piensen o no piensen como uno. Así que yo las circunscribo dentro de ese esquema. Llegamos al final, nos despedimos. Gracias por compartir con nosotros este resumen de noticias. Esto es Cidra Visus. Mañana, por supuesto, volvemos con más noticias. ¡Suscríbete al canal!